¿Qué es el lavado de manos? Como todos sabemos, es esta actividad que requiere agua, jabón y la utilización de nuestras manos. ¿Para qué creen que nos sirve lavarnos las manos? Para poder comer, para poder hacer actividades y evitar enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los momentos importantes para lavarnos las manos? Son antes, durante y después. Antes de comer, la ropa, durante, puede ser cuando nosotros vamos a comer algo y después nos vamos a lavar las manos. Cuando nosotros salimos del baño, también nos lavamos las manos. Sería antes, durante y después. Ahora bien, los pasos correctos para que no, vamos a humedecer nuestras manos con agua y luego vamos a poner bastante jabón. No le vamos a poner un poquito. Vamos a poner suficiente para que haga esto. Luego, vamos a frotar nuestras manos con nuestras palmas y luego vamos a frotar circularmente hacia atrás, aquí y así. Y luego entre los dedos. Luego venimos y ponemos la mano así y le hacemos como una conchita. Así nos limpiamos los pulgados y esta parte de los dedos, que es bien importante. Luego, tomamos nuestro pulgar y hacemos así. A veces nosotros realmente solo tenemos una manera de lavarnos las manos, pero la adecuada debe ser así. Nos limpiamos así las manitas. Luego nos enfocamos con suficiente agua para que se acabe todo ese jabón que tenemos en nuestras manos. Y nos secamos ya sea con una toalla, con nuestro pañuelito o con una servillera. Es importante que nosotros lavemos nuestras manos porque prefieren de muchas enfermedades. Es una de las principales acciones que podemos realizar para prevenir que nos pueda dar diarrea o otro tipo de virus. Entonces la recomendación sería usar jabón líquido, que es más fácil que hay que generar espuma. Lavarse las manos cuando sea necesario. Y si acabe que ustedes pueden, si tienen la capacidad, háganlo porque eso va a prevenir enfermedades. Y siempre, siempre después de ir al baño. No importa si no nos tocamos nuestras partes. A veces nos acostumbramos a no lavarnos las manos. Pero siempre es necesario, ya sea para orinar o después de despegar. Muchas gracias por su atención. Y en unos momentos nosotros vamos a estar repartiendo unos refrigerios y unos instrumentos de limpieza. Así que acercar cuando los estemos repartiendo. Gracias.